Amigo, 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 te tengo un reto al día de hoy. Yo te voy a regalar 5 dólares si tú sacas el teléfono y llamas a tu ex. No, está bloqueado. ¿Está bloqueada? Sí. ¿Y por qué te pones como nervioso? Tengo mi novio. Ah, ya. Bueno, lo tomaré en cuenta para la próxima entonces, ya. Bacán, ñaño. Yo te voy a regalar 5 dólares, compa, si tú llamas a tu ex y le dices que le extraña. ¿Estás? No. No tengo el número de oro. ¿No? Bueno, lo tomaré en cuenta, ya. Bro, te tengo un reto. Te voy a regalar 5 dólares si tú llamas a tu ex y le dices que le extrañas. ¿Está un saldo, no? Hasta acá me llega el olor a la pobre ex. A ver, brother, te regalo 5 dólares si llamas a tu ex y le dices que le extrañas. El problema es que no tengo el número de mi ex. Bueno, lo tomaré en cuenta para la próxima entonces, ya. No te preocupes. Bacán. Amiga, 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 ya que usted está con la flor, todo bacán, mire, yo le tengo un reto el día de hoy. Yo le voy a regalar 5 dólares si usted se atreva a llamar a su ex. ¿Vale? No. 5 dólares le voy a... A ver, ya, pero seguro. Ya, seguro, seguro le estoy diciendo. Le voy a dar los 5 dólares si usted saque el celular y llama a su ex. A ver. Vamos, vamos a ver. Y tiene que decirle que lo extraña. ¿Vale? A ver, tiene que decirle te extraño. ¿Vale? Lo va a llamar. Ahí, usted tiene que decirle que lo extraña. Altavoz ponga. Ya, ni si se cree. No, ni merda. No, pero tiene que decirle, pues. Yo quiero escuchar. Pero se va a ganar los 5 dólares. Pero ahí sí son originales. Sí, son reales. Tranquila, sí son reales. Una hora después. No contesta. No contesta. No contesta. A ver, muestre. No contesta a Cristian. No contesta. Bueno. Yo voy a seguir intentando. Ya que no le contestó, bueno, no haga nada del reto. Yo lo voy a seguir intentando. A ver. A ver, por acá. Le voy a regalar 5 dólares si usted saca el celular y llama a su ex. Yo no tengo. Ella quiere irme a mi papá que son divorciados. A ver. Yo le doy 5 dólares si usted saca el celular y llama a su ex. Vamos, por acá. A ver, los 5 dólares. Por ahí están participando por los 5 dólares. Va a llamar a su ex. ¿Pero por WhatsApp por qué? A ver, ¿y por qué la chica no? Porque no tengo. A ver. Grábame, producción. Tiene que ponerlo en altavoz. 5 dólares y le dice que lo extraña. No. Alokiu, te extraño. Hola. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Que te extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? ¿Te extrañamos? ¿Qué? Dios mío. Estoy aquí en un parque en Cuenca. Pero te extraño. Bueno, yo creo que la chica se ha ganado los 5 dolaritos. ¿Qué tal se siente? A ver. Emocionadísima. ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se siente que llamó a su... ¿Están separados hace cuánto? Como 28 años. ¿18 años? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto está separada? Como... ¿Usted cuántos años tiene, mamita? A ver. Ay, Dios mío. Imagínense. Como 20 años. Están separados. Pero en el fondo sí lo extraña, ¿no? Sí lo extraña por ahí. A ver. Yo te voy a pagar 10 dólares si tú llamas a tu ex y le dices que la amas. A ver. Mira. La chica se ha ganado los 5 dólares porque ella llamó a su ex. Ahí. Reto cumplido. Ya está el reto cumplido. Amigo. Te tengo un reto al día de hoy. Yo te voy a regalar 5 dólares si tú sacas el teléfono y llamas a tu ex. No, muy amable. ¿No? Usted, amiga, le regalo 5 dólares si saca el teléfono y llama a su ex. No, muchas gracias. ¿No? Bueno, lo tomaré en cuenta, ¿ya? Pasen bien. Ya que usted tiene la flor, ¿se va a ganar 5 dólares, ñaño, si usted saca el teléfono y llama a su ex? ¿No? Bueno, lo voy a seguir intentando, ¿vale?